Sanidad ha comunicado hoy un fuerte incremento de positivos por coronavirus en la comunidad 869. Baja ligeramente el número de camas ocupadas por pacientes COVID en Aragón y se mantiene la cifra de enfermos en UCI. Son 78. Zaragoza y Teruel vuelven a registrar la cifra más alta de nuevos contagios. Solo en la capital turolense se registran 71 casos más. Lorena Hernández. Gracias. Hoy se notifican 611, lo que supone casi 260 más que ayer. La provincia de Huesca es la de que se mantiene estable con 69 casos. La incidencia del virus deja tres escenarios distintos en Aragón. Huesca, por un lado, se mantiene baja. En el extremo contrario tenemos a Teruel, donde sigue subiendo. Y Zaragoza es la restricción intermedia, donde apenas sube o baja. Se intensifican las restricciones desde este jueves en Alcañiz, Teruel y Calatayud. Los municipios están en nivel de alerta sanitaria 3 agravada. Todo superan los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento espectacular a la incidencia que nos hemos venido de 700 con más salido publicado, pues es dividido en gran parte a un brote que ha habido en una residencia. O sea, que el autoconfinamiento y el aislamiento social en un corto periodo de tiempo bajaríamos la curva. Entre las causas de esta cuarta ola, Filomena. Con el frío helador hubo menos ventilación y actividad al aire libre. También podría estar detrás la lotería. Trajo fortuna y con ella más celebraciones. Y aunque todavía no hay casos confirmados en la comunidad, preocupa la variante británica. Como se contagia muchísimo más gente, va más gente a los hospitales y como ingresan más personas a los hospitales, van más personas a la UCI. Hay 267 casos confirmados en España según Sanidad. No podremos evitar que llegue, pero sí contener su propagación. Ideas preventivas hay que tomarlas lo más precoz posible y de forma radical. Y hay que retirarlas cuando estás muy seguro de que ya no son necesarias. E insiste, importante también utilizar de forma correcta y continuada la mascarilla.